Humanidades Muy buenos días, bienvenidos a los desayunos de Correo Yusil. Soy Chabeli Chiroque. El tema del día, bueno, las reacciones luego de este fallo del primer juzgado constitucional de Lima que ordena al Estado peruano reanudar la repartición del anticonceptivo oral de emergencia o píldora del día siguiente. El presidente Pedro Pablo Kuczynski dijo que esta medida deberá ser estudiada, mientras que su ministra de Salud, Patricia García, dijo que acatarán la medida ya señalado en el Congreso de la República que esta píldora, conocida como píldora del día siguiente, no es abortiva. Vamos con los titulares del día y luego ampliamos el tema. La presidenta del Congreso, Luz Salgado, anunció la nueva lista de candidatos a defensor del pueblo. También adelantó que este funcionario será elegido la próxima semana. La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Cayetana Aljovín, dio a conocer que el número de trabajadores de su cartera casi se triplicó durante el gobierno de Ollanta Humala. También anunció que todos serán evaluados. Congresistas de peruanos por el cambio negaron que la aclaración del ministro Thor sobre la injerencia de Nadine Heredia en la cartera de Economía y Finanzas se deba a una alianza con el Partido Nacionalista. Y tenemos las portadas del día. Comenzamos con Diario Correo. La bronca del día siguiente. El Ejecutivo y la Conferencia Episcopal se enfrentan por el inicio de reparto de este anticonceptivo oral de emergencia. La ministra de Salud señala que acatará decisión judicial, mientras que el monseñor Piñeiro sostiene que provoca microabortos. Diario El Comercio. El Ministerio de Salud inicia la compra de píldoras del día siguiente. Conferencia Episcopal califica el efecto de esta pastilla como un microaborto, mientras que la ministra de Salud, Patricia García, afirma que la pastilla no es abortiva. Y le va a consultar al cardenal primero. Bromeó Pedro Pablo Kuczynski. Diario La República. Ministra de Salud. Píldora del día siguiente no es abortiva. La ministra titular del MinSA dijo que se orientará a la población en el uso adecuado de este anticonceptivo de emergencia. Anunció compras necesarias para iniciar su entrega en 30 días. Diario Perú 21. Comisión Nadine a la Vista presenta moción para investigar a ex primera dama. Plantean indagar injerencia de heredia en el gobierno. Diario Ojo. Bronca por la píldora. Le darán gratis en hospitales. Y la iglesia se opone por ser abortiva. Pepe Cabromea y riéndose dijo que ministra de Salud deberá consultar al cardenal Cipriani sobre esta pastilla. Finalmente, deportivas con Diario El Bocón. Cuestión de fe. Ricardo Gareca está convencido de que Perú vencerá a Bolivia en la paz. Y asegura que clasificaremos al Mundial de Rusia 2018. Selección continúa sus trabajos de aclimatación en la ciudad del Cusco. Y el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, se pronunció sobre este fallo del Poder Judicial que ordena al Ministerio de Salud distribuir el anticonceptivo oral de emergencia. El presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, se pronunció sobre el fallo del Poder Judicial que ordena al Ministerio de Salud distribuir el anticonceptivo oral de emergencia en todos los hospitales y centros médicos públicos del país. Kuczynski dijo que cree que la resolución del primer juzgado constitucional de Lima solamente afecta a la ciudadana Violeta Cristina Gómez, quien fue la que presentó la medida cautelar. Esos son temas legales. Estas declaratorias se refieren a la persona que hizo la apelación, no al mundo entero. Eso lo tendrá que ver un juez y ahí se decidió. Cuando Kuczynski se le consultó cuál era su posición sobre la decisión judicial, intervino la ministra de Salud, Patricia García, quien afirmó que ellos acatarán lo que señala el juez. De las instancias tendremos que acatar lo que nos dice el juez. ¿En cómo ayuda esto? La nota anecdótica la puso el presidente Kuczynski cuando dijo que la ministra consultará al cardenal Juan Luis Cipriani para implantar la medida judicial. La distribución gratuita del anticonceptivo oral de emergencia se frenó en el año 2009 luego de que el Tribunal Constitucional emitiera una sentencia en base a la supuesta existencia de una duda razonable en torno a la naturaleza abortiva del mismo. Bueno, hay que mencionar que la ministra de Salud, Patricia García, estuvo ayer en el Congreso en la Comisión Parlamentaria de este sector y allí en conferencia de prensa anunció que ya se va a iniciar esta distribución de la píldora del día siguiente y ha considerado que según la información no es abortiva. Y este fallo también causó revuelo en el Congreso de la República donde legisladores de diversas bancadas se mostraron a favor y en contra de esta norma. Veamos el informe. El fallo que ordena al Estado reanudar la entrega de anticonceptivos orales de emergencia causó varias reacciones. El congresista Carlos Bruss, de Peruanos por el Cambio, consideró que la medida es adecuada y que la Organización Mundial de la Salud no considera a la píldora del día siguiente como abortiva. Es una gran cosa, me parece que finalmente primó la constitución, la razón y el derecho y no criterios religiosos en particular. La Organización Mundial de la Salud, el ente más importante como autoridad de la salud en el mundo ha dicho que esa píldora no es abortiva. Quien también se mostró de acuerdo con la distribución del anticonceptivo oral de emergencia es el legislador aprista Javier Velázquez Quesquén. Yo estoy de acuerdo que esto se distribuya porque lo que ha generado es un efecto discriminatorio. Las personas que tienen dinero sí lo pueden comprar, pero las que no lo pueden usar. El legislador del Frente Amplio, Alberto Quintanilla, dijo que la medida no es contraria al fallo del Tribunal Constitucional que ordenó el cese de su distribución. No colisiona con lo resuelto por el Tribunal Constitucional porque el Tribunal Constitucional en su momento dijo que si es que en el futuro se demostraban o había nuevos elementos que demostraban que no fuera abortiva, podría cambiarse la posición del mismo. La legisladora fujimorista Cecilia Chacón refirió que este fallo del primer juzgado constitucional pone fin a la medida discriminatoria. Considero discriminatorio el hecho que se pueda vender libremente en las farmacias, pero no sea distribuido gratuitamente por el Estado, ya que solamente hace que el acceso sea para las personas con recursos y no para las personas que no los tienen. La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Cayetana Aliovín, hizo referencia al quinto mandamiento. Bueno, quinto mandamiento, ¿no? Pero ahí te puedo decir que nosotros como gobierno respetamos las decisiones del Poder Judicial, ¿no? En un Estado de Derecho creo que las decisiones que emanan del Poder Judicial tienen que ser respetadas y tienen que ser implementadas. Bien, y antes de dar esas declaraciones, la ministra Aliovín de Inclusión Social informó a los integrantes de la Comisión de la Mujer del Congreso que desde el 2012 el número de trabajadores de esa cartera ha crecido y reveló que estos se encuentran en evaluación. Lo que hemos presentado hoy día en la Comisión es lo que está en la Comisión de Transferencia que está vinculado al gasto en alquileres, que es un tema que nos preocupa y creemos que ahí tenemos que hacer nuestros esfuerzos para reducirlo porque es un gasto que no es productivo y en cuanto a planilla, ustedes ahí han podido observar el número de personal con el que cuenta el ministerio, ¿no? Que son casi 8 mil personas. ¿Es demasiado, es demasiado el número de personal? ¿Hay un gasto en el personal? Creemos, está en evaluación, justamente tenemos que evaluar el impacto del programa social y ver si este personal es necesario para poder llevarlo donde queremos llevarlo. Bueno, según la información que dio la ministra en el Congreso es que en el 2012 había 3 mil 328 trabajadores en el Ministerio de Inclusión Social en el gobierno de Ollanta Humala y a junio de este año subieron a 7 mil 939, es decir, casi 8 mil trabajadores y es por ello que el actual ministra va a realizar la evaluación de cuántos de ellos son realmente necesarios que trabajen en este sector del MIS. Y el ministro de Economía, Alfredo Thor, se presentará hoy en la Comisión de Presupuestos del Congreso y la expectativa está marcada por la revelación que hiciera él sobre esta supuesta injerencia de Nadine Heredia en la cartera y su posterior aclaración. Los congresistas de Perónos por el Cambio, Carlos Bruss, Gilbert Violeta y Juan Cheput salieron a respaldar la aclaración que hiciera el ministro de Economía, Alfredo Thor, luego de afirmar que Nadine Heredia tenía injerencia en el Ministerio de Economía. El vocero del bancada oficialista, Gilbert Violeta, dijo que Thor ya hizo las precisiones del caso y que éstas las dejaron satisfecho. Yo entiendo que ya con la aclaración que se hizo ayer nosotros tenemos las satisfacciones del caso, no nos anima a entrar en alguna contradicción en particular, pero en todo caso si en verdad tuviera algo que investigar se tendría que investigar. El congresista Carlos Bruss sostuvo que la aclaración del ministro no se debe a una alianza con el humanismo, ya que no se le sumarán votos. Nosotros no tenemos ninguna razón para aliarnos con el humanismo, como ustedes se dan cuenta no nos va a dar un voto más a Chile con eso, así que seríamos bien tontos si buscáramos una alianza con ellos. Por su parte, Juan Cheput manifestó que una probable investigación a Nadine Heredia no debe estar limitada por los dichos del ministro. La comisión tiene que ser integral y tiene que ser en función de todo lo que puede haber significado la presencia de Nadine Heredia en situaciones como la de la luz verde, por ejemplo, es una cuestión mucho más amplia y no está limitada a lo que puede haber dicho el ministro Thor. Bueno, y sobre este tema hay que aclarar que el congresista Rolando Reate y de Fuerza Popular ya presentó una moción para investigar estas denuncias que hemos conocido en los medios de comunicación y también las declaraciones del ministro Thor sobre esta supuesta usurpación de funciones ejercida por la ex primera dama en el gobierno de su esposo, Llanta Humala. Y también la presidenta del Congreso, Luz Salgado, dio a conocer el día de ayer a los candidatos que ocuparán el cargo de defensor del pueblo y que se van a someter a esta votación que se realizará el próximo jueves en el Pleno. Y en cuanto a planilla, ustedes ahí han podido observar el número de personas con el juicio del ministerio y hoy día ya se ha cerrado también esas propuestas. Queda como candidatos el doctor Walter Gutiérrez, el doctor Samuel Agarra y el doctor Enrique Mendoza. Bueno, y Eduardo Vega, el actual encargado interino de la Defensoría del Pueblo, ha sido descartado de esta terra de candidatos que ayer se acordó en la Comisión Especial de la Junta de Portavoces. Nos vamos a la primera pausa aquí en los desayunos de Correo y Ucil y Jesús García están vivos desde la redacción del grupo E-Pensa. Volvemos. El Perú y el mundo al alcance de tus dedos. En casa, en el trabajo, en la playa, la realidad política, económica, cultural y deportiva al instante. Los desayunos de Correo y Ucil te abren una ventana al mundo. El análisis, la información y las entrevistas a los protagonistas de la noticia. Los desayunos de Correo y Ucil. La actualidad con nombre propio. De lunes a viernes a las ocho de la mañana por Ucil TV. Correo es actualidad. Correo es investigación. Correo es análisis. Correo es política. Correo es el Perú. Correo cambió para ti. Una de las mejores universidades del mundo. Uno de los mayores premios a liderazgo global. Y el primer peruano en recibirlo. Un premio para quienes se dedican a cambiar vidas. Cada gran ciudad en el mundo es una gran oportunidad para ti. La pregunta es, ¿cómo alcanzarlas? Ucil presenta más de 200 alianzas estratégicas. Estudia en las universidades más importantes del mundo. Habla en distintos idiomas. Conoce nuevos amigos y vive nuevas experiencias. Ahora grítale al mundo que estás preparado para trabajar en el lugar que tú elijas. Empresas líderes te abrirán las puertas. Convierte en un alumno sin fronteras. Estudia en Ucil. Emprendedores que forman emprendedores. www.ucil.edu.pe Hay 8 maneras de conquistar el mundo. Ucil presenta sus 8 facultades. Arquitectura, urbanismo y territorio. Ciencias de la salud. Derecho. Educación. Administración hotelera. Turismo y gastronomía. Humanidades. Ciencias empresariales. E ingeniería. Estudia en Ucil y conviértete en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman emprendedores. www.ucil.edu.pe Es importante entender que muchos se pasan la vida desarrollando nuevas tecnologías para hacer más cómoda la vida de las personas. Pero quizás no se realicen que las innovaciones técnicas... En el mundo se convirtió en un mundo más amplio. La comida, 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 la comida y la comida. Y hay una solución para las necesidades de la vida que tienen. Los que intentan cambiar el mundo deben parar de mirar hacia el futuro. Y empezar con que se vean. En Ucil aprendes del intercambio cultural y de nuestra formación emprendedora. Nuestros alumnos son lo mejor del mundo. Nuestros alumnos sin fronteras. Estudien Ucil. Emprendedores que forman emprendedores. www.ucil.edu.pe Hay ocho maneras de conquistar el mundo. Ucil presenta sus ocho facultades. Arquitectura, urbanismo y territorio. Ciencias de la salud. Derecho. Educación. Administración hotelera. Turismo y gastronomía. Humanidades. Ciencias empresariales. E ingeniería. Estudien Ucil y conviértete en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman emprendedores. www.ucil.edu.pe Es importante entender que muchos se pasan la vida desarrollando nuevas tecnologías para hacer más cómoda la vida de las personas. En Ucil aprendes del intercambio cultural y de nuestra formación emprendedora. Nuestros alumnos son lo mejor del mundo. Muy bien y aquí en los desayunos de Correo y Ucil vamos a conversar con el congresista César Villanueva de la Alianza para el Progreso. ¿Cómo está? Bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí en los desayunos de Correo y Ucil. Usted es integrante de la Comisión de Presupuestos y el día de hoy el ministro Alfredo Tom será citado a esta sesión. ¿Cuál va a ser la agenda principal? ¿Se va a centrar acaso en estas declaraciones que él dio a este programa el pasado domingo sobre la supuesta injerencia de Nadine Heredia? No, la invitación ya estaba antes en función a que los plazos para presentar, evaluar y finalmente aprobar los presupuestos ya están corriendo. y tenemos la visita del ministro de Economía para el tema central de lo que es el tema presupuestal. Sus declaraciones últimas sobre la participación de Nadine Heredia en los temas del MEF ha sido circunstancial y quizás es un tema que se toque, pero en realidad para nosotros lo que nos interesa a ella es lo concreto del presupuesto que se va a manejar el próximo año. Pero a usted le ha causado sorpresa que un ministro de Estado diga esto y luego intente un poco retractarse diciendo que solamente se trataba de sospechas. A mí. Usted ha sido premier en el gobierno anterior. Claro, y además yo he tenido algo que ver con esos temas, por el salario mínimo y tal, recordará. Yo no lo creo correcto porque si uno tiene algo que decir, las cosas las dice completas. O sea, hay esta interferencia por estas razones y de esta manera, pero no decir, hay estas sospechas de lo que hay, pero después no tener las pruebas no es lo adecuado. Y cuando usted fue a premiar también había esas sospechas de esta supuesta injerencia en el Ministerio de Economía. En el caso mío no había sospechas. En el caso mío lo que ha habido es una interferencia que se dio en función, no una opinión, porque una opinión la puede tener cualquiera sobre una decisión política que puede tomar el gobierno. Cualquier ciudadano tiene todo el derecho a opinar, pero cuando ya se trata de una opinión que tiene su presión o su influencia en los temas de decisiones públicas, ya eso es distinto. Entonces, en ese caso, yo tuve la paciencia de escuchar uno o dos veces públicamente a la señora sobre su opinión sobre el salario mínimo y tal, pero cuando ya hubo una tercera vez señalando que eso no estaba en agenda, ya eso es otra cosa, porque además no se trataba de una persona común y corriente en la calle, sino de una persona que tenía influencia, obviamente. ¿Y había gente de confianza de Nadine Heredia dentro de los ministerios, como señala Alfredo Toro? Yo no sé. Yo lo que, cuando he estado, eso no se ha dado. Nunca ha habido una reunión de ministros. ¿Pero los trabajadores que estaban allí, los funcionarios? No. Ella tenía una oficina pequeña relacionada a temas sociales como primera dama, pero no en términos de decisiones, y yo no lo hubiese permitido tampoco. Pero dentro del sector o de algunos sectores, ¿sí se sabía de esta gente que le daba información? Usted no, de repente, pero otros funcionarios. Bueno, comentaba, pero mira, la responsabilidad es de quien quiere asumir este tipo de cosas, pero mucho más de quien le permite que asuma. Porque si yo tengo un cargo, tengo una responsabilidad política como ministro, yo no puedo estar dependiendo de otra persona que del presidente o del presidente del Consejo de Ministros. Ahora, se ha presentado una moción, ya el congresista Rolando Reati para investigar esta supuesta usurpación. ¿Cuál va a ser su posición o lo de la bancada? ¿Va a apoyar esta investigación? Bueno, en este tema ya hay un proceso de investigación, entiendo yo, del Ministerio Público. Exacto, por una de las tantas denuncias que tiene Daniel Heredia. Claro que sí. Pero en el Congreso, en la parte política... En la parte política sería eso, una investigación política, pero sería abundar en lo que ya ha venido haciéndose la investigación. Yo creo que en estos temas hay que dejar que los organismos pertinentes de una investigación formal y profesional la hagan, y nosotros dedicarnos ya a trabajar un poco las grandes prioridades que tenemos en el país. Pero la Comisión Especial, esta creación de esta Comisión Investigadora, ¿no la apoyarían entonces ustedes, la bancada de Alianza para el Progreso? Es que ha sido solamente una declaración del congresista Rolando Reati. Si se forma en la Comisión, la Comisión tendrá que hacer su tarea de investigación. Ahora, ¿qué otros temas tendrá que responder hoy el Ministro Tor? ¿La agenda de Alianza para el Progreso siempre se inclina más por la descentralización? Sí, hay varios temas importantes. En primer lugar, el tema del déficit. ¿Cómo va a ser cubierto? Es un déficit muy importante. Que frente a lo que significa la oferta de trabajo que ellos han hecho, la política, como la rebaja LGD, por ejemplo, del 1%, ¿no? ¿Cómo van a equilibrar eso? Ese es un tema central que tienen que explicarnos el día de hoy. ¿Cómo va a ser cubierto estos déficits? Es cómo están pensando generar los recursos que se van a editar para programas que, sin duda, tanto en la presentación del presidente Kuczynski como en la presentación del ministro o del primer ministro Fernando Zavala, implica el uso de recursos muy importantes. Entonces, es bueno saber cómo piensan ellos cubrir eso, de tal manera que no se vaya a debilitar la caja fiscal. ¿Pero sería posible reducir el IGB con el déficit que ha dejado el gobierno de Ollanto Mal y, sobre todo, luego responder con todas las obras que ha prometido ese gobierno? Personalmente, yo creo que no sería una medida atinada, ¿no? Sin embargo, ellos dicen que sí, habrá que escucharlos detendidamente con cifras en la mano para ver cómo están planteando esta propuesta y qué es lo que tienen como medidas económicas como para equilibrar las cosas, ¿no? Ahora, ¿el pedido de facultades le van a otorgar ustedes, al menos la bancada de Alianza para el Progreso? A ver, nosotros primero le hemos dado el nivel de confianza, después de dos días de maratón y concesiones. Exacto. Ahora, esperamos que la visita que haga para solicitar las facultades legislativas tiene que ir con propuestas muy claras, muy concretas, de definir en qué, cómo, metas, resultados que esperan en los tiempos que esperan para poder hacer un monitoreo, un seguimiento. O sea, el Congreso no puede abdicar de su función legislativa y también el seguimiento de las normas que se den. ¿Ustedes esperan alguna propuesta en especial, alguna medida en especial del Ejecutivo para que ustedes puedan dar la confianza, no yo, ya no, perdón, en las facultades legislativas? No, sin duda. O sea, bueno, se sabe qué va a hacer en los temas económicos, que sin duda es muy importante, porque tengo que saber de dónde van a salir los recursos para poder mantener los programas, tanto sociales como de inversiones en infraestructura que se están planteando. Un segundo tema es el tema de la inseguridad, aún cuando ya han ido adelantando algunas cosas que nos parecen importantes, que las vemos positivamente. El tema de corrupción es un tema que nos interesa mucho conocer cuáles son las medidas del corto plazo y también las políticas que hay que seguir por delante a menudo plazo, son los temas que sin duda son coincidentes además con la preocupación de todas las bancadas. Todas las bancadas no están ajenas a este tema, matices menos, matices más en cada propuesta política. Así que yo pienso que si ellos llevan estas cosas concretas, las discutimos con cosas concretas, habrá que apoyarlas a un gobierno que recién empieza, y que hay que ver cómo funciona la cancha, cómo juega la cancha. Ahora, los ministros están en la mirada de todos, porque ayer también, bueno, hace dos días, el ministro Basombrío o el viceministro del Interior habló sobre esta investigación del Escuadrón de la Muerte, pero no dio nombres claros, y estos generales efectivos todavía continúan trabajando. ¿Qué piensan ustedes de esta investigación? Bueno, primero, lo que pienso es que siempre tenemos un ambiente político sensible, de tal manera que corresponde para tranquilizar, para buscar la tranquilidad en el país, corresponde ser cautos en las expresiones o en las opiniones que se tienen que tener públicamente, en el tema, no solamente lo señaló por el ministro Torne de Economía, también por todos los ministros en relación a investigaciones, es bastante delicado, hay que esperar a que las investigaciones se den, para que ya pueda haber un juzgamiento, entonces, decisiones que a veces son un poquito apresuradas, lo que trae es un ambiente que se mueve políticamente y no deja tranquilizar las aguas. Basombrío primero señaló que había indicios claros de este Escuadrón de la Muerte, pero luego no da nombres, y algunos congresistas señalan que, al igual que pasó con el ministro Torne, dicen algo, se retractan por esta supuesta alianza que hubo con el nacionalismo, ¿no?, y la campaña. Pero además por la envergadura de las cosas, o sea, un Escuadrón de la Muerte no es cualquier cosa, ¿no? Entonces, y genera un poco de tranquilidad en el país, existe o no existe, genera estos temores, yo creo que hay que tener la cautela necesaria, la tranquilidad necesaria, para que podamos entrar a esta normalidad, hasta ahora no podemos entrar a trabajar en las comisiones que cada uno tiene que hacer sobre el tema de economía, sobre el tema de corrupción, sobre el tema de la descentralización, ya tenemos que poner todas nuestras energías, tanto ejecutivo como legislativo, en estas prioridades nacionales. Ahora, el premier, ¿qué posición debería tener entonces ante las expresiones de sus ministros? Bueno, yo creo que Fernando Zavala está bajándose la cabeza en cada una de estas declaraciones, ¿no? Exacto. Pero sin duda... No solamente controlar lo que dice Pedro Pablo Kuczynski, que a veces también se le va a la boca, ¿no? También, también. Entonces, está en una situación en la que tiene que manejarse con equilibrio. Yo creo que Fernando Zavala es un tipo inteligente, yo le deseo el mejor de los éxitos, porque el éxito que pueda tener el gabinete o el ejecutivo es el éxito de todos, ¿no? Entonces, tenemos que dejar esta política un poco de los enfrentamientos, de las confrontaciones, para ya tomar un rumbo que nos permita asentar la nave con tranquilidad hacia adelante. Ahora, ya para culminar, su líder, el líder de Alianza para el Progreso, César Acuña, de nuevo se lo hizo involucrado por este caso de plagio en la tesis en España. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo puede resolverse esta crisis dentro del partido? Bueno, se tiene que resolver, porque en primer lugar no es una cosa nueva, ¿no? Es la Complutense, es la que está haciendo la revisión respectiva, de acuerdo a sus políticas internas, y lo que ha salido últimamente no es de la Complutense, es de un particular, ¿no?, que ha hecho una intervención, una denuncia sobre eso, no se sabe quién es, pero César Acuña lo que está haciendo es esperar con calma la decisión de la Complutense, tendrá que ser invitado a conversar si es que hay algo que aclarar y resolver en su momento, pues es un asunto que lo tiene que resolver particularmente. Muy bien, muchísimas gracias, congresista César Villanueva, de Alianza para el Progreso. Nos vamos a una pausa, regresamos con más información, y en vivo está Jesús García desde la redacción del Grupo E-Pensa. Con policiales, siempre la mejor nota roja, con el deporte, siempre dinámicos, con el mundo, siempre conectados, con tu tierra, siempre haciendo patria, con tu ciudad, siempre cercano. Ojo, contigo a diario, siempre. El mundo de los negocios funciona en inglés. UCIL presenta su modelo de formación bilingüe, una metodología que incluye cursos de carrera en inglés y la enseñanza intensiva del idioma. Estudie en UCIL y en nuestros programas de doble grado en inglés del Center for Global Education. En UCIL te preparamos con nuestro modelo de formación integral, alianzas estratégicas internacionales, emprendimiento, gestión empresarial, formación por competencias, currículo bilingüe. Estudie en UCIL y convierte en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman emprendedores. UCIL.edu.pe UCIL.edu.pe en el alcance de tus dedos, en casa, en el trabajo, en la playa, la realidad política, económica, cultural y deportiva al instante. Los desayunos de Correo y UCIL te abren una ventana al mundo. El análisis, la información y las entrevistas a los protagonistas de la noticia. Los desayunos de Correo y UCIL. La actualidad con nombre propio. De lunes a viernes a las 8 de la mañana por UCIL TV. Nuestros alumnos van hacia el mundo. Nuestros alumnos vienen del mundo. Todos los años más de mil alumnos del Perú, Alemania, China, Inglaterra, Corea, España, Francia, Estados Unidos, Canadá y más, intercambian experiencias académicas, laborales y culturales en la UCIL. Tú también puedes vivir una experiencia internacional. Estudia en UCIL y conviértete en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman emprendedores. UCIL.edu.pe UCIL TV crece contigo y te acerca a la mejor información. Únete a nuestro Facebook y síguenos en Twitter. Conéctate ya. Al menos 19 personas han fallecido y hay decenas de heridos tras el terremoto de 6 grados en la escala de Richter que sacudió el centro de Italia esta madrugada. Una veintena de fallecidos y decenas de heridos. Es el balance provisional que deja el terremoto de 6 grados en la escala Richter que sacudió de madrugada el centro de Italia. Así lo dijo la televisión pública italiana que puntualizó que 5 de las víctimas están localizadas en Amatrice, 8 en Pescara Tronto y 6 en Accumuli. El responsable de la protección civil italiana no quiso dar ningún balance de las víctimas al considerar que aún es pronto. Eso sí reconoció que la situación es muy seria debido al derrumbe de numerosas casas. Por su parte, el alcalde de Amatrice, Sergio Pirozzi, aseguró que la situación es dramática y que habrá muchos muertos. Aunque también prefirió no dar balances por el momento ya que se continúa excavando entre los escombros. El terremoto se registró pasadas las 3 y media de la madrugada cerca de Accumuli, en la provincia de Rieti, y con un epicentro de tan solo 4 kilómetros de profundidad. A este seísmo le siguió una réplica de 3,9 registrada 10 minutos después cerca de Norcia, en la provincia de Perugia. Además de Norcia, las localidades más dañadas tras el suceso han sido los municipios italianos de Amatrice y Accumuli, en la provincia de Rieti, y Pescara del Tronto, en la provincia de Ascoli. Bueno, hay que mencionar que según la última información, el número de fallecidos se incrementó a 38 y que en la localidad de Amatrice hay personas atrapadas bajo los escombros en Italia. Bien, de otro lado, Eduardo Cardoso, abogado defensor de la suspendida presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, afirmó que buscará apelar a la democracia en el juicio contra la mandataria que comenzará este 25 de agosto. Eduardo Cardoso es el abogado que defiende a la suspendida presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, en su juicio de destitución. El exministro de Justicia de 57 años, con una larga trayectoria en la política, asegura que cuenta con el peso de la historia para influir sobre el Senado en favor de su representada. Tenemos tres interlocutores, los senadores, la sociedad y la historia. Esa perspectiva es la única sinergia posible para demostrar que ese proceso no tiene el menor fundamento, que Brasil es un país que tiene una democracia muy joven, conquistada a duras penas, para destrozarla de esa forma. Considera que las acusaciones contra Rousseff por maniobras fiscales sin autorización del Senado son un mero pretexto para removerla de la presidencia. Es evidente que este proceso, infelizmente, si tuviésemos un juicio racional y equilibrado, ya estaría extinto. No hay pruebas de crimen de responsabilidad. Visiblemente son pretextos que utilizan para alejar a la presidenta de la República de su función. El abogado comparte los argumentos de Rousseff que aluden a un golpe parlamentario. Si el proceso se consuma, sería la consumación de un golpe de Estado que no se hace con armas ni con tanques, y de hecho no se hace con bombas o con los militares en la calle, pero se hace con el desgarro de la Constitución. Un golpe es una destitución ilegítima de un gobierno, y de poner a un gobierno sin base constitucional es un golpe. El juicio se desarrolla en medio de una aguda crisis económica y escándalos de corrupción en el gobierno y el Parlamento. Según los analistas, es muy probable que el Senado vote al final del juicio en favor de la destitución. Productores de fruta argentinos regalaron 10 toneladas de peras y manzanas en la céntrica plaza de Mayo de Buenos Aires para denunciar una crisis en el sector fruti-hortícola y reclamar ayuda del gobierno. Fruta de regalo. Productores argentinos repartieron gratis el martes 10 toneladas de peras y manzanas en la céntrica plaza de Mayo de Buenos Aires. Denuncian una crisis en el sector fruti-hortícola y reclaman ayuda del gobierno. Nosotros queremos que se vea por qué nosotros recibimos 3 pesos y ustedes la están comprando a 45 pesos. ¿A dónde se queda eso? Para cómo el primer elabón de la cadena somos nosotros. Y somos los que estamos más hundidos. Cientos de personas hicieron largas filas para obtener su ración. Le pagan 3 pesos y a nosotros nos venden a 30 y 40 pesos. Y no comemos esa fruta que ellos tienen. Acá no la comemos, acá nos mandan el descarte. Argentina produce al año un millón y medio de toneladas de peras y manzanas, principalmente en Río Negro y Neuquén, en el sur del país. La mitad se exporta según cálculos del sector, pero las ventas al exterior cayeron un 12%, principalmente a Brasil y Rusia. Y en un contexto de alta inflación, el mercado interno también está deprimido. El gobernador de Florida, Rick Scott, informó de que las autoridades investigan 5 nuevos casos de transmisión local del Zika, uno de ellos en la costa este de Florida. El gobernador de Florida, Rick Scott, informó hoy de que las autoridades investigan 5 nuevos casos de transmisión local del Zika, uno de ellos en la costa este de Florida, a más de 400 kilómetros de Miami, donde está el primer foco de esa enfermedad en territorio continental de Estados Unidos. Con estos casos, la cuenta del Zika autóctono en Florida se eleva a 42. Scott señaló que uno de estos últimos casos se localiza en el área de Clearwater, donde abundan las playas y los lugares turísticos, pero sin dar detalles de su ubicación. El gobernador dijo que ya iniciaron el rastreo y la toma de muestras de sangre casa por casa, además del combate para erradicar el mosquito transmisor del Zika en la zona. Los otros cuatro casos se localizan en el barrio miamense de Wimwood, donde el pasado julio se detectó el primer caso de Zika transmitido por mosquitos nativos en el territorio estadounidense. Scott dijo que el Departamento de Salud de Florida sigue creyendo que ese lugar, el barrio de Wimwood, es el único foco de transmisión activa. La institución sanitaria destinará una suma adicional de 5 millones en fondos estatales para que el condado de Miami-Dade los dedique a la lucha contra el Zika, un virus que amenaza no solo la salud de las personas, sino la de la economía de Florida, un estado con una poderosa industria turística. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, señaló que la ratificación de la condena contra el opositor Leopoldo López marcó el final de la democracia en Venezuela. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, denunció el lunes que la ratificación de condena contra el opositor Leopoldo López marcó el final de la democracia en Venezuela. Además, denunció que en el país suramericano no hay democracia en estado de derecho, en una carta abierta que escribió el dirigente de la OEA a López. Almagro llamó a la realización de un referendo revocatorio contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Para el excanciller uruguayo, los venezolanos son víctima de la intimidación, que se ha convertido en el signo político-gubernamental más tangible de una gestión ineficaz de gobierno. El pasado 12 de agosto, la justicia del país suramericano confirmó la condena impuesta en septiembre de 2015 a Leopoldo López por cargos de incitación y violencia durante protestas contra el presidente Maduro, que dejaron 43 muertos. Desde la redacción del Grupo de Pensa. Regresamos. Correo es actualidad. Correo es investigación. Correo es análisis. Correo es política. Correo es el Perú. Correo cambió para ti. Con policiales, siempre la mejor nota roja. Con el deporte, siempre dinámicos. Con el mundo, siempre conectados. Con tu tierra, siempre haciendo patria. Con tu ciudad, siempre cercano. Ojo, contigo a diario, siempre. Usil TV crece contigo y te acerca a la mejor información. Únete a nuestro Facebook y síguenos en Twitter. Es importante entender que muchos se pasan la vida desarrollando nuevas tecnologías para hacer más cómoda la vida de las personas. Pero aún no se realicen que las innovaciones tecnológicas. Ojo, si no se realicen que las innovaciones tecnológicas. El Perú y el mundo al alcance de tus dedos, en casa, en el trabajo, en la playa, la realidad política, económica, cultural y deportiva al instante. Los desayunos de Correo y Usil te abren una ventana al mundo. El análisis, la información y las entrevistas a los protagonistas de la noticia. Los desayunos de Correo y Usil, la actualidad con nombre propio. De lunes a viernes a las 8 de la mañana, por Usil TV. Hay 8 maneras de conquistar el mundo. Usil presenta sus 8 facultades. Arquitectura, urbanismo y territorio. Ciencias de la salud. Derecho. Educación. Administración hotelera. Turismo y el mundo. Gastronomía. Humanidades. Ciencias empresariales. E ingeniería. Estudie en Usil y conviértete en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman emprendedores. usil.edu.pe Cada gran ciudad en el mundo es una gran oportunidad para ti. La pregunta es, ¿cómo alcanzarlas? Usil presenta más de 200 alianzas estratégicas. Estudia en las universidades más importantes del mundo. Habla en distintos idiomas. Conoce nuevos amigos y vive nuevas experiencias. Ahora grítale al mundo que estás preparado para trabajar en el lugar que tú elijas. Empresas líderes te abrirán las puertas. Convierte en un alumno sin fronteras. Estudia en Usil. Emprendedores que forman emprendedores. Usil.com En este bloque de los desayunos de Correo y Usil vamos a conversar con el internacionalista Miguel Ángel Rodríguez Mackey. Como todos los miércoles, bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí. El expresidente de Chile, Sebastián Piñera, está en el Perú y además de lanzarle flores a Pedro Pablo Cuchins, que ha dicho que será un gran presidente, nuevamente insiste en esta posición, al parecer, de que el triángulo terrestre definido por la AIA le corresponde a Chile y no al Perú. Bueno, Chabeli, creo que el expresidente Piñera que ha venido al Perú, hay que destacar que ha venido, digamos, en un proceso a mi juicio de evolución, porque coincide plenamente en que el tema del triángulo terrestre debe abordarse por el canal diplomático. Siempre lo hemos dicho, porque como no existe ninguna controversia, entonces que Chile entienda que la porción del triángulo terrestre, que jurídicamente además no existe, porque está dentro del territorio peruano, es nacional, es plena soberanía del Perú, creo que en el entendimiento, en el canal diplomático se tiene que hacer. Pero lo que sí creo que hay que ser puntuales, Chabeli, en una entrevista que estoy en estos momentos leyendo, en el diario del comercio, y lo voy a leer para que la gente lo pueda, digamos, entender con mucho más facilidad, le preguntan qué piensa sobre el tema de que ya se ha cerrado la frontera marítima con el Perú, y él dice, el fallo de la AIA resolvió una diferencia de los límites marítimos y estableció con mucha claridad que el límite marítimo comienza en el hito número uno. Entonces, los medios no lo han destacado, porque seguramente puede ser un tema técnico, pero es mi deber, como peruano y como especialista, decirlo. El límite marítimo entre Perú y Chile no comienza en el hito número uno, jamás podría serlo, la corte jamás lo ha dicho, ¿y qué dijo la corte? Es bueno decirlo ahora también. Aquí tengo este mapita que acabo de hacer aquí mismo en el set. El Perú pedía el punto concordia. Ya. Que era y que es el punto del límite terrestre entre Perú y Chile de conformidad con el tratado de 1929. La corte le dijo que ese no era el límite marítimo. Chile pedía el hito número uno, que es el mojón de cemento del acto demarcatorio conforme la comisión mixta de 1930. Pero la corte le dijo que tampoco era el límite marítimo. Nunca pudo haber dicho que era este límite marítimo porque está tierra adentro, como puedes ver. Exacto. En cambio, la corte estableció que el límite marítimo es el punto que está en la intersección de qué, de la proyección del paralelo que pasa por el hito, no que comienza ni que es el hito, y la baja marea que está en la orilla del mar. En consecuencia, el límite marítimo, Chebeli, establecido por la corte, es el punto de intersección entre la proyección del paralelo que pasa por el hito número uno en la orilla del mar. Nunca el hito que está a 350 metros tierra adentro, sino siempre en la orilla del mar. Esto hay que destacarlo, hay que decirlo, porque hasta en los medios de comunicación, cuando no se dice nada, el que calla otorga, y eso tenemos que ser muy precisos. Sí debemos coincidir en que este tema, el del triángulo terrestre, como lo ha dicho el presidente de la República, no debe definir ni marcar las relaciones bilaterales con Chile. Existe el canal diplomático, abramos la cancha, con Chile tenemos una relación extraordinaria, tenemos que mirar un futuro compartido, como también lo ha dicho el presidente de la República. Pero ya pasó mucho tiempo desde el fallo de la Haya, ¿cómo es que todavía no existe claridad sobre el tema, al menos dentro de expresidentes? Mira, si me vas a permitir, creo que el expresidente Piñera o tiene un error conceptual sustantivo o en el fondo deja de manera soterrada, ¿no es cierto?, este tema, una vez más, y en el Perú, sobre un asunto sobre el que hay que tener mucha pulcritud en la palabra, en el léxico especializado, porque nunca jamás se puede afirmar, como en esta entrevista, que es el límite marítimo, el lito número uno, una cuestión que nunca jamás la Corte lo ha dicho en su fallo del 27 de enero del 2014. Ahora, ¿cuál debería ser la respuesta de Cancillería Peruana ante estas declaraciones de un exmandatario? Bueno, yo creo que hay que hacerlo por la vía de los contertulios diplomáticos, recuerda que ya no es presidente y por tanto cuando ya no es presidente no comporta responsabilidad internacional, pero son palabras que políticamente, las de un exjefe de Estado que podría además ser nuevamente presidente, porque en Chile habrá elecciones en apenas un año y algunos meses más, evidentemente pesa y tiene una gravitación, entonces creo que hay que educar a Chile a que se entienda de que el límite marítimo fallado, establecido de manera vinculante por la Corte, no es pues nunca jamás el lito número uno. El lito número uno es un punto de demarcación, de ubicación física en el terreno de lo que fue la delimitación marítima establecida en 1929 en el FAE, en el tratado de 1929 entre Perú y Chile que lo firmamos de manera voluntaria. Eso sí queda claro, a menos la delimitación marítima, pero Piñera aparte en Diario Gestión señaló que el triángulo terrestre no fue resuelto en el fallo de la AIA. Esa es otra de las cuestiones a mi juicio que lo único que hacen es ir promoviendo la tesis de que en algún momento Chile tendrá un expediente consumado para decirle al Perú tenemos una controversia y esta tendremos que abordarla en un mecanismo, por ejemplo, arbitral de conformidad con el artículo 12. ¿De Chile ya debería estar preparando ese file, esa serie de documentos? Yo creo, siempre lo he dicho, siempre lo he dicho, creo que Chile en el fondo prepara un expediente para en su momento decirle al Perú, tenemos que abordar el tema del triángulo terrestre en el marco de un arbitraje. El Perú nunca debería promover nada, porque para nosotros no existe esa controversia. Ya estaría claro, ¿no es cierto? Los límites están fijados. Y por esa insistencia mía de que nuestra diplomacia debe entrar en un espacio de docencia hacia la diplomacia chilena para que en ese nivel de entendimiento, eso, los chilenos comprendan que no se puede decir lo inexistente. El límite marítimo, repito, reitero, para todos los peruanos, está establecido en la orilla del mar. El punto, el hito número uno está en tierra adentro. Nunca jamás un límite marítimo, Chabeli, que yo conozca de un fallo de la corte, ha podido ser establecido tierra adentro, como pretende Chile. Muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos en esta edición de los desayunos de Correo Yusil. Y ahora vamos con la sección de bloques variados e insólitos, de videos insólitos y curiosos. La panda gigante Liang Liang y su hija Nguan Nguan celebraron juntas su cumpleaños en el zoológico de Kuala Lumpur. Yusil. 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 Unas quinientas parejas e distintas nacionalidades compiten desde hoy en Argentina en las pruebas clasificatorias de la categoría pista del campeonato mundial de tango en Buenos Aires. Unas quinientas parejas e distintas nacionalidades compiten desde este lunes en Argentina en las pruebas clasificatorias de la categoría pista del campeonato mundial de tango de Buenos Aires. Atrás quedaron las rondas preliminares. Ahora, los bailarines buscan en la Usina del Arte, reconocido establecimiento cultural del barrio capitalino La Boca, un lugar en las finales del campeonato que se realizarán la próxima semana. Durante lunes y martes las parejas se medirán en tango de pista mientras que miércoles y jueves se realizará la competencia de la categoría escenario. Muchos ensayos previos antes de la dura competición. Y hemos ensayado mucho en un corto tiempo, digamos, pero nada, con disciplina, con responsabilidad, descansando, alimentándose bien. Algunas parejas ya se han presentado en otras ocasiones, pero la emoción y los nervios siempre aparecen antes de entrar al auditorio y bailar frente a los jurados y el público. Las finales que convocan a miles de personas en el Estadio Luna Park de la capital argentina serán el martes y el miércoles de la próxima semana y marcarán el cierre del Mundial del Tango. Un simulador demuestra las consecuencias de conducir bajo los efectos del alcohol. Veamos la nota. Cuando queremos ver la señal, casi la hemos pasado. Descontrol de la velocidad. Parece que vas súper lento. Y de la distancia. Te da la sensación de que respondes tarde. Cuando quiere frenar, ya ha provocado un accidente. Distorsión de la realidad. Paso los semáforos y apenas veo si está verde o rojo. Pues acaba de saltarse un semáforo en rojo y casi atropella a un niño. Pensaba que iba bien. Son los síntomas del alcohol a la hora de conducir. Una perspectiva a través de estas gafas. Si bien falta la euforia, yo controlo, yo puedo. Eso no se consigue en esta prueba. Por ello, esa falsa seguridad que da el alcohol aquí se convierte en miedo. O sea, estás tensa. No me ha gustado. Cuesta meter la llave. De hecho, no sé dónde está casi la puerta. Y hasta mantener el equilibrio. Hay como altura. Así no se puede circular ni de broma. El año pasado, el 43% de las víctimas en carretera conducían ebrias. Accidentes que no fueron una simulación. Si esto fuera real. Esta podría ser la consecuencia. Es momento de hacer un recorrido por la redacción del Grupo Pensa para conocer las noticias más importantes del país. En la redacción Norte, Correo Chimbote informa que la alcaldesa de la Municipalidad Provincial del Santa, Victoria Espinosa, volverá hoy a asumir sus roles en la comuna. Como se sabe, el Jurado Nacional de Elecciones le restableció sus credenciales. Mientras que en Correo Lambayeque se informa que el Viceministro de Energía y Minas, Raúl Pérez Reyes, visitará la región y se reunirá con diversas autoridades locales. En la redacción Centro Correo Ayacucho informa que hoy, desde las 9 horas de la mañana, diversas instituciones participarán de un foro regional, promoción y protección de la lactancia materna. La cita será en la Cámara de Comercio de la ciudad. Mientras que Correo Huancabelica se reseña que el Consejo Regional de Decanos de los Colegios Profesionales de la región y el Gobierno Regional de Huancabelica se unen para realizar la campaña de servicios gratuitos de todos los colegios profesionales de la región. Correo PUN informa que hoy se suspenderán las atenciones administrativas en el sector salud de la región, como consecuencia de una paralización de 24 horas que realizarán los trabajadores de la Dirección Regional de Salud. El Correo de Equipo se informa por su parte que el Ministerio de la Producción y la Comisión Nacional del Pisco inauguran hoy el 22º Concurso Nacional del Pisco. Y yo me despido, los dejo con el bloque de espectáculos de Johnny Padilla y en la redacción de Grupo Pensa, en vivo, Jesús García, con la información del Facebook Live. Muchas gracias, hasta mañana. La Comisión Nacional del Pisco los mayores premios a liderazgo global y el primer peruano en recibirlo un premio para quienes se acercan a cambiar vidas el perú y el mundo al alcance de tus dedos en casa en el trabajo en la playa la realidad política económica cultural y deportiva al instante los desayunos de correo y usil te abren una ventana al mundo el análisis la información y las entrevistas a los protagonistas de la noticia los desayunos de correo y usil la actualidad con nombre propio de lunes a viernes a las 8 de la mañana por usil tv nuestros alumnos van hacia el mundo nuestros alumnos vienen del mundo todos los años más de mil alumnos del perú alemania china inglaterra corea españa francia eeuu canadá y más intercambian experiencias académicas laborales y culturales en la usil tú también puedes vivir una experiencia internacional estudia en usil y conviértete en un alumno sin fronteras emprendedores que forman emprendedores usil.edu.pe más de mil novecientos alumnos de usil ya vivieron la experiencia de trabajar en the world disney company estudia aprende y vive en la corporación de entretenimiento más importante e inspiradora del mundo si puedes soñarlo puedes hacerlo estudia en usil y conviértete en un alumno sin fronteras emprendedores que forman emprendedores usil.edu.pe cada gran ciudad en el mundo es una gran oportunidad para ti la pregunta es cómo alcanzarlas usil presenta más de doscientas alianzas estratégicas estudia en las universidades más importantes del mundo habla en distintos idiomas conoce nuevos amigos y vive nuevas experiencias ahora grítale al mundo que estás preparado para trabajar en el lugar que tú elijas empresas líderes te abrirán las puertas conviértete en un alumno sin fronteras estudia en usil emprendedores que forman emprendedores usil.edu.pe continuamos con los desayunos de correo usil y vamos con las noticias del espectáculo les contamos que Suicide Squad la película antihéroes de Warner Bros y DC Comics reinó por tercer fin de semana consecutivo en los cines de Estados Unidos tiempo para conocer las películas más taquilleras en Estados Unidos en el quinto lugar encontramos a la gran decepción del fin de semana se trata de la nueva versión de Ben Hart que en su debut en los cines sumó sólo 11,3 millones de dólares cuando su presupuesto ascendió hasta los 100 dirigida por Timor Beckman-Bethoff y protagonizada por Jack Huston y Morgan Freeman la cinta relata la odisea de Judah Ben Hart quien tras ser traicionado por su hermano adoptivo Mesala tratará de vengarse venciéndole una carrera de cuadrigas hasta el cuarto lugar escaló otro de los estrenos de este fin de semana Kuboan de Two Strings que con su animación de stop motion y las voces de Charlize Theron y Matthew McConaughey logró 12,6 millones Kuboan de Two Strings que refleja la cultura y la magia de Japón se centra en Kubo un niño que deleita a sus vecinos con sus relatos de personajes de origami y que deberá afrontar una aventura épica en busca de respuestas sobre su familia La medalla de bronce fue para War Dogs, la película que cuenta con los actores Johan Hill, Miles Teller y la cubana Ana de Armas y que en su primera semana en los cines recaudó 14,3 millones Inspirado en hechos reales, el film narra la historia de dos jóvenes que recibieron un contrato del Pentágono para armar a los aliados de Estados Unidos en Afganistán En el segundo puesto se mantuvo la comedia de animación para adultos Sausage Party que este fin de semana logró 15,3 millones de dólares Con las voces en su versión original de Seth Rogen, Kristen Wiig, James Franco y la mexicana Salma Hayek Sausage Party se centra en un grupo de alimentos con vida propia y relata la historia de Frank una salchicha que descubre el horrendo mundo que le espera una vez que salga del supermercado Quien también se mantuvo en la lista fue Suicide Squad la película de antihéroes de Warner Bros. y DC Comics que por tercer fin de semana consecutivo reina en los cines de Estados Unidos Suicide Squad sumó 20,7 millones de dólares y sus ingresos acumulados en todo el mundo desde que se estrenó ascienden ya hasta los 572,7 millones muy bien para la cinta dirigida por David Ayer que tiene a Will Smith, Margot Robbie, Viola Davis y Jared Leto a la cabeza Jennifer Lawrence vuelve a ser este año la actriz mejor pagada del mundo tras embolsarse nada más y nada menos de 46 millones de dólares durante los últimos 12 meses según una lista publicada hoy por la revista Forbes La revista Forbes publica hoy la lista de las actrices mejores pagadas del mundo este año el primer puesto vuelve a ser para Jennifer Lawrence tras embolsarse 46 millones de dólares durante los últimos 12 meses y es que a sus escasos 26 años Lawrence se benefició del éxito taquillero de la última entrega de la saga The Hunger Games de la que se llevó un porcentaje de los más de 653 millones de dólares que recaudó en las salas y del contrato para la película Passengers que se estrenará este año La segunda actriz mejor pagada del año según Forbes es la humorista Melissa McCarthy que logró más ingresos que nunca gracias a la nueva versión de God Buster McCarthy de 45 años ganó 33 millones de dólares y supera en la lista a la ya habitual Scarlett Johansson que obtuvo 25 millones en los últimos 12 meses la mayor parte por su papel en Ghost in the Shell y por prestar su imagen para las campañas de Dolce y Gabbana tras ellas aparece en la lista Jennifer Aniston con 21 millones que aunque sigue ingresando figuras millonarias por sus películas según Forbes obtienen la mayor parte de sus ingresos gracias a contratos publicitarios la estrella china Fan Bin Bin una de las tres no estadounidenses que están entre las 10 actrices mejores pagadas del mundo figura en el quinto puesto el top 10 elaborado por Forbes lo completa en este año la sudafricana Charles Teron sexto lugar con 16,5 millones de dólares Amy Adams con 13,5 Julia Roberts con 12 millones Mila Kunis 11 y la india tipica paducone décima con 10 millones Continuamos en los desayunos de Correa Ducil y ella es cantante, compositora, actriz, profesora de power yoga y yoga music para niños y estimulación musical para niños con su programa Jugando con la música nos referimos a Holanda Panameña que vive en Lima desde hace algún tiempo y nos va a presentar su canal en Youtube ¿Cómo estás Holanda? Super contenta de estar aquí otra vez que rico, que placer gracias por la invitación y bueno si, estamos esta vez dejando de lado un poquito la carrera de pop rock para gente grande y dedicándonos a los más chiquitos de la casa ¿Y por qué esa decisión? ¿Por qué ese cambio? Bueno yo soy profesora de estimulación musical para niños y pues es algo que siempre había querido hacer mi proyecto infantil siempre estaba un poquito abandonado por la carrera de pop rock para gente grande como le digo que no sé en realidad que nombre ponerle pero este año si dije ya este año no puedo dejarlo pasar es algo que tenía muchísimas ganas de hacer ya yo tengo 7 años componiendo para teatro infantil en Panamá y cada vez que componía una canción bueno tenemos 9 bandas sonoras de 9 obras y componer para niños es fantástico componer para niños es para mi es libertad puedo hacer muchísimas cosas divertidas que la diferencia de componer para mi de adultos o componer para otros colegas del gremio artístico pues es muy difícil hay muchos parámetros son un público muy cruel y muy duro también a veces bueno me expongo vamos a ver que si a ellos les gusta pues con muchísimo placer lo seguiré haciendo este es un disco que estamos estrenando se llama vamos a bailar ya está en spotify en soundcloud lo pueden descargar completamente gratis y son 12 canciones 10 de mi autoría y 2 del acervo cultural como los pollitos dicen estrellita pero lo diferente de este disco es que yo me di cuenta que los niños les encantan los géneros de los adultos es decir el reggaetón el rap la electrónica entonces yo dije vamos a darle a los niños géneros como los que a ellos les gusta bailar el reggaetón el rap la electrónica el merengue pero con letras y mensajes aptos para niños porque no se puede permitir que los niños canten esas letras de reggaetón por favor por favor no y fue una de las cosas que más me impulsó a hacer todo este proyecto ver a niños cantando canciones y repitiendo palabras que yo creo que ni nosotros deberíamos decir así es y yo dije no podemos coartar esta inocencia no podemos quitarles a ellos sus etapas uno necesita gatear para después caminar para después correr entonces no podemos poner a los niños a hacer cosas de adultos ya no este este es un disco bueno como les dije que es mi bebé consentido y lo estamos estrenando de la mano del canal de youtube que se llama holanda y sus animagicos que no es más que las canciones del disco pero con la incorporación de los personajes los animagicos que tienen también una responsabilidad social cada uno tiene una característica así es tenemos un perrito que se llama pelli y él es el encargado de aparte de los deportes toda la parte física el encargado de decirle a los niños no se rindan no se rindan en la escuela hay que estudiar hay que pedir ayuda hay que decir que no sabemos hay que preguntar el que no pregunta no aprende no nos podemos rendir si estamos tocando algún instrumento musical hay que ensayar hay que practicar no nos podemos rendir si no nos aceptan nuestros amigos si sufrimos de bullying tenemos que decirlo tenemos que hablar tengo por ejemplo una mariposa que se llama polla y ella se encarga de todas estas nobles bondades de saludarnos de dar las gracias de dar los buenos días que se han perdido que se han perdido que se está perdiendo yo apuesto que a todos les pasa lo mismo que me pasa a mi nos montamos en un ascensor y todo el mundo agarra su celular y se esconde tras ese celular nadie da los buenos días nadie se mira a los ojos nadie saluda y esto mismo lo estamos trasladando a la casa llegamos y estamos con nuestros hijos y estamos así y nos dicen algo y si, 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 si igual nuestros sobrinos o las personas que tienen nietos hay que mirarnos a los ojos hay que abrazarnos hay que volver a lo que teníamos antes los programas para niños han evolucionado tienen que evolucionar por supuesto porque los niños también y ahora son niños que creo que nacen con los smartphones si si algo no te hace así no se abre y no se ve como has asumido este canal en youtube y también la producción de estos espacios claro que si yo creo que pues hoy en día contamos con esta herramienta fantástica que son las redes sociales o todo el internet que nos da la facilidad de llegar a donde no se llegaba antes antes nada más pues teníamos que estar en la televisión abierta y eso era la cajita donde vivíamos ahora vivimos en el mundo entero ahora estamos aquí pero nos pueden ver en Rusia en China en Venezuela en Panamá en todos lados y eso es lo divino que podemos compartir en mi caso cosas buenas que es lo que quiero hacer dar mensajes positivos y tengo la ventaja pues de que puedo independientemente hacer un trabajo pues con mi pequeño equipo y poderlo mostrar por internet el canal de youtube los niños lo pueden ver las veces que quieran a la hora que quieran y realmente es un material educativo es un material que lleva a los niños a bailar a compartir en familia a cantar canciones ¿qué es lo que quieren los niños? tú has hecho un estudio de mercado y ¿qué es lo que quieren ver los niños en la televisión? no sé si pronto música un set con mucho color ¿qué es lo que ven? exactamente eso sets con muchísimo color con muchísimo movimiento canciones baile en el caso de los más grandecitos pues ya estos les gustan los conflictos entre adolescentes y ahí están todas esas series de programas ya de 8 años para arriba donde ya comienzan en las escuelas a tener esos conflictos escolares pero yo creo que más que presentar el conflicto deberían presentar soluciones porque son pequeñas novelas donde donde exponen a los niños a pelearse con las amigas a hablar mal unas de otras al bullying y a veces no dan las soluciones a veces no no presentan más bien lo contrario ¿no? y yo creo que que es una responsabilidad de todos tenemos un micrófono o tenemos una cámara o escribimos para algún periódico y tenemos que educar y tenemos que dar herramientas para esta generación que es absolutamente necesario si no nos vamos a a hundir en todo lo que estamos viendo hoy en día ¿no? vamos a ver después del corte que te parece algo de tu canal en youtube y vamos a seguir conversando buenísimo gracias regresamos si desde el grupo de Pensa Jesús García con los comentarios en facebook el Perú y el mundo al alcance de tus dedos en casa en el trabajo en la playa la realidad política económica cultural y deportiva al instante los desayunos de correo y usil te abren una ventana al mundo el análisis la información y las entrevistas a los protagonistas de la noticia los desayunos de correo y usil la actualidad con nombre propio de lunes a viernes a las 8 de la mañana por usil tv correo es actualidad correo es investigación correo es análisis correo es política correo es el Perú correo cambió para ti con policiales siempre la mejor nota roja con el deporte siempre dinámicos con el mundo siempre conectado con tu tierra siempre haciendo patria con tu ciudad siempre cercano ojo contigo a diario siempre y y y ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 a los 11 años yo tenía un grupo y cantaba en las noches en fiestas, siempre muy madura, sí, 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 música que era la que sonara, con este grupo de covers tuve la oportunidad de viajar hasta por los Estados Unidos, varias oportunidades a Cincinnati, en fiestas privadas, y tú sabes, cantar covers te da este saborcito de conocer un poco qué es lo que quieres hacer, y cantas merengue, cantas reggaetón, cantas electrónica, cantas pop, cantas pasodobles, boleros, para poder después interpretar lo que tú quieras, y ahí decides, y ahí decides también al momento de componer qué es lo que te gusta componer, qué palabras te gusta decir, qué vas a escoger, qué mensajes quieres dar, y me encantó muchísimo esta experiencia, pero ahora pues me tocó a mí. Y la industria de la música también ha cambiado en los últimos tiempos, bastante. Sí, definitivamente, pasamos de disqueras, donde ellos hacían todo, decidían todo, hay algunos que corren con la suerte o con la no suerte de pertenecer a una disquera, dependiendo del ánimo de cada quien, y ahora pues es la oportunidad de ser independiente, y de poder dirigir tu vida artística, y hacer lo que quieras, o como tú consideres, ¿no? Claro, porque de pronto sí había la posibilidad de que una disquera te contrate, pero también te decía, quiero que suenes como Shakira, quiero que seas como Polita. Sí, definitivamente, quiero que compongas de esta forma, esto es lo que tienes que vestir, esto es lo que tienes que hacer, esto es lo que tienes que decir, y yo creo que hoy en día la gente no está para aguantarse, que te digan, que te impongan qué es lo que quieres hacer o qué es lo que quieres cantar. Claro, ellos ponían el dinero y tú tenías que ser el esclavo, pero hoy en día, claro, hace falta el dinero, pero tienes la libertad de hacer lo que tú realmente eres. Y creo que ser independiente es la tendencia hoy, ¿no? Definitivamente sí. Porque también las radios ya definitivamente son importantes, pero ya no pesan tanto en la difusión de los éxitos. No, oye, tienes la ventaja de tener Instagram, de tener Facebook, de tener Snapchat, de tener YouTube, de tener muchísimas herramientas de hoy, que si las utilizas a tu favor, pues van bien, van muy bien. Yo creo que te puedes dar a conocer no solamente en tu país, sino en otros países. Holanda, ¿qué van a ver los niños si sintonizan tu canal en YouTube? ¿Cómo lo pueden encontrar? Bueno, los invito a que se suscriban completamente gratis, el canal se llama Holanda y sus Animágicos. Holanda se escribe como el país, pero sin H. Y ahí van a ver tres segmentos. Van a ver los segmentos de Holanda y sus Animágicos, con bailes, canciones, color, muchísima diversión, mensajes positivos, aprendizajes. Van a ver Holanda y la Caja Mágica, que es un segmento donde vamos a mostrar un instrumento. Todas las semanas un instrumento nuevo, un mini Animágico, que les va a venir a sorprender, y una canción que podemos cantar en familia. Y próximamente el segmento de Holanda en el Yoga Music, donde vamos a poder ejercitarnos, vamos a poner a mamá y a papá a ejercitarnos también con nosotros. Y vas a seguir agregando más funciones. Y vamos a seguir agregando segmentos, por supuesto que sí. Están las redes sociales que estamos inaugurando, en el Instagram, arroba Holanda Animágicos, en el Facebook, arroba Animágicos, y bueno, el canal de YouTube. Y pueden descargar completamente gratis en Spotify, Holanda Vamos a Bailar. Los invito, para mí sería un honor compartir con ustedes lo que estoy haciendo con tanto cariño y con sus niños. Definitivamente. Holanda, muchísimas gracias por visitarnos. Suerte en este proyecto. Gracias a ustedes. Los míos necesitan programas como el tuyo en La Señal Abierta, pero empezar por mí que... Ahí vamos, ahí vamos llegando. De todas maneras. Gracias, un placer conversar contigo. Nosotros nos despedimos, ya llega Renzo Blanto con Los Deportes. Con Policiales, siempre la mejor nota roja. Con el deporte, siempre dinámicos. Con el mundo, siempre conectados. Con tu tierra, siempre haciendo patria. Con tu ciudad, siempre cercano. Ojo, contigo a diario, siempre. El Perú y el mundo al alcance de tus dedos. En casa, en el trabajo, en la playa, la realidad política, económica, cultural y deportiva al instante. Los desayunos de Correo y Usil te abren una ventana al mundo. El análisis, la información y las entrevistas a los protagonistas de la noticia. Los desayunos de Correo y Usil. La actualidad con nombre propio. De lunes a viernes a las 8 de la mañana por Usil TV. Usil TV crece contigo y te acerca a la mejor información. Únete a nuestro Facebook y síguenos en Twitter. ¡Conéctate ya! Una de las mejores universidades del mundo. Uno de los mayores premios a liderazgo global. Y el primer peruano en recibirlo. Más de 1.900 alumnos de Usil ya vivieron la experiencia de trabajar en The Walt Disney Company. Estudia, aprende y vive en la corporación de entretenimiento más importante e inspiradora del mundo. Si puedes soñarlo, puedes hacerlo. Estudia en Usil y conviértete en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman a emprendedores. usil.edu.pe Nuestros alumnos van hacia el mundo. Nuestros alumnos vienen del mundo. Todos los años más de 1.000 alumnos del Perú, Alemania, China, Inglaterra, Corea, España, Francia, Estados Unidos, Canadá y más, intercambian experiencias académicas, laborales y culturales en la Usil. Tú también puedes vivir una experiencia internacional. Estudia en Usil y conviértete en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman a emprendedores. usil.edu.pe Es importante entender que muchos se pasan la vida desarrollando nuevas tecnologías para hacer más cómoda la vida de las personas. Pero todavía no se realicen que las innovaciones tecnologías... En el mundo se convirtieron en un mundo más amplio. Los que intentan cambiar el mundo deben dejar de mirar hacia el futuro. En Usil aprendes del intercambio cultural y de nuestra formación emprendedora. Nuestros alumnos son lo mejor del mundo. Con policiales, siempre la mejor nota roja. Con el deporte, siempre dinámicos. Con el mundo, siempre conectados. Con tu tierra, siempre haciendo patria. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a un bloque deportivo de los desayunos de Correo Yusil. Comenzamos, como siempre, con los titulares. Seleccionados, sudan la gota gorda en el Cusco. Plantel de la Blanca y Roja completó ayer su segundo día de trabajo en la Ciudad Imperial. Problemas muy serios con el club Real Garcilaso. Hoy juega el equipo jujeño en la Sudamericana, pero eso importa poco debido a la posibilidad de ser eliminado del torneo peruano. Universitario choca hoy ante Comerciantes Unidos. El cuadro crema ya se encuentra en Cuterro para complicadísimo encuentro en la altura por la fecha 2 de las liguillas. Medallista colombiana Mariana Pajón cuenta sus experiencias. La ciclista de BMX, ganadora de Medalla de Oro en Río 2016, sostuvo que para tener el éxito hay claves precisas y contundentes. Muy bien, la selección peruana entonces desarrolló ayer su segundo día de entrenamiento en la ciudad del Cusco. Nosotros nos encontramos en la ciudad del Cusco observando y cubriendo todo lo que significa el trabajo de la selección peruana de cara a los partidos próximos. Sobre todo al partido próximo que será el 1 de septiembre, en una semana y un día nada más, ante Bolivia en La Paz. Ahí están entonces los trabajos de estiramiento. Estos trabajos fueron en la mañana, en el mismo estadio Real Garcilaso. Por la tarde pasaron a trabajar en el complejo de Oropesa, en el complejo cual es dueño del Real Garcilaso. ¿Qué dice Gareca? Gareca dice, estoy convencido de que vamos a clasificar al mundial, pero necesitamos recuperar ese terreno perdido y la única manera es ganando. Y eso es lo único que tengo en la cabeza. Recordemos que ante Bolivia, justamente ante Perú, va a debutar el técnico argentino Ángel Guillermo Hoyos. Técnico argentino que debutará con la selección boliviana de fútbol ante Perú. Había convocado a 93 jugadores, muchos hablaron de esa lista preliminar, una lista realmente larga. Preliminar finalmente ya convocó a 30 y finalmente esta lista se va a reducir a 23 jugadores, en donde destaca precisamente Marcelo Martins Moreno, este goleador o delantero de la selección boliviana de raíces brasileñas, en donde justamente en Brasil estuvo mucho tiempo brillando, esta vez va a volver a jugar por su selección. Vamos con las declaraciones de los protagonistas en Cusco. Desde Cusco habló Oscar Vilches, quien tiene muchas posibilidades de ser titular el 1 de septiembre ante Bolivia. ¿Y al hecho de esa Copa América te da una ventaja para ser titular? No, yo creo que en iguales condiciones ya está en nosotros demostrarle al profesor quién puede estar en la mancha. ¿Cómo te has sentido en la altura? Al margen de las evaluaciones y el trabajo de este comando técnico, cada vez que has ido a jugar el torneo a la altura, ¿cómo te has sentido? Bien, no puedo decir que no me afecta, todas las personas me afectan, pero creo que lo he manejado de buena manera y aparte el tema de haber jugado antes en altura me da un poco de tranquilidad para manejar. Muy bien, continuamos aquí en los desayunos de Correo Yusil y como lo mencionamos, los desayunos de Correo Yusil estamos en el Cusco cubriendo los trabajos de la selección peruana y ya nos enlazamos con nuestro enviado especial Renato Landívar para más detalles e información. ¿Cómo estás Renato? Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Renzo. En este momento nos encontramos en el centro de alto rendimiento de Real Garcinato, ubicado en Moroquesa, donde la selección peruana viene realizando su primer turno de entrenamiento con miras a la aclimatación para el partido por la CCC de las eliminatorias frente a Bolivia en la FAV. Así es. La selección trabajará hoy a doble turno, en primer instante lo hará en este escenario y posteriormente en el Hotel Mario, donde realizarán trabajos en el gimnasio. Se tenía previsto trabajar en primer instante en la mañana en el estado de artilazo, pero como hoy, el equipo cusqueño jugará ante el palestino por la Copa Sudamericana. El técnico Regal Cardo Vareca y su comando técnico han decidido cambiar de plano. Por eso también comentarse que donde se suma el primer futbolista de la legión extranjera tiene que encimar YouTube, que ayer arribó al lima por la noche y hoy en las 15 minutos debe estar pisando suelo cusqueño. Muy bien, muy bien. Entonces esta es la información hasta el momento. En estos momentos, ¿qué tipo de trabajo está realizando la selección nacional? No sé si está llegando al lugar de Europeza, al lugar de concentración del Real Garcilaso o ya se encuentra trabajando, no sé si en el aspecto físico, táctico. ¿Qué nos puede decir, Renato? En este momento están realizando trabajos de calentamiento en dos grupos. Posteriormente van a comenzar con los trabajos recreativos y finalmente con trabajos tácticos. Ayer por la tarde también fue el mismo trabajo y no se complementará. Te comento que la selección ha pedido que algunos jugadores juveniles de Real Garcilaso nos apoyen durante los entrenamientos ya que solamente son 17 futbolistas con los que cuenta Ricardo Vareca. Hasta el momento, ¿no? Por ello, solamente trabajan... El 2-1 con el 8 y van haciendo trabajos de defensa, más que todo, ¿no? El técnico siempre... Lo que está pidiendo mucho Vareca es no desordenarse al momento del repliegue, ¿no? Que ayermente cuando el equipo rival no se lo habló, siempre queda descompensada la defensa. Renato, ¿Ricardo Vareca va a hablar en estos días con la prensa? ¿Va a hacer una conferencia por allá o no? Sí, se sabe que en los próximos días el técnico tomará la palabra, pero hasta el momento, cuando se le ha querido abordar, ha dicho que entrevistemos a los jugadores, ya que él solamente va a hablar en conferencia. Sí, y con respecto al desarrollo del trabajo de usted y los periodistas que se encuentran allá, no sé si por el momento durante los entrenamientos tienen acceso total a observar lo que está sucediendo o les dan 15 minutos iniciales, luego al final como normalmente se desarrolla aquí en la Videna. Ayer se tomó esa medida, ¿no? Entramos en los primeros 15 minutos, luego salimos y ingresamos nuevamente para hacer un poco de imagen y de apoyo y después ya al final los jugadores declararon. Sin embargo, en la tarde, sí hubo acceso total a todo el entrenamiento por orden del mismo técnico. Hoy se supone que será el mismo método de trabajo. Lo que pasa es que el técnico Ricardo Areca sabe que el complejo de la presa queda enrollado de cerros. Entonces, si el que queda la presa, igual va a haber forma de que los periodistas se enteren de todo lo que se quede. Cierto, cierto, cierto. A quien no, cualquier periodista estaría ahí presto a subir un poco unos metros a un cerro y observar todo lo que está sucediendo en el complejo de Oropesa. Nos mencionabas que básicamente a doble turno está trabajando la selección nacional. Ayer también nos decías que por ahí Diego Mayoras se sentía un poquito el tema de la altura, tenía algunos gestos de cansancio. Creo que esto pasó, ¿no? No sé si has podido observar a algún otro jugador que tenga... Por la tarde Mayoras ya estoy trabajando con normalidad. Y fue uno quizá de los más destacados. Ah, incluso fue de los más destacados. Sí. Es que según el preparador músico de Néstor Bonillo, es que era que poco a poco se va acostumbrando a la altura y también le están dando vitaminas y alimentos para que... Ligeros, ¿no? Mayormente el almuerzo, las cenas son ligeras para que no sientan tan cargados, ¿no? Y puedan desarrollarse con tranquilidad. Cierto. Renato, cambiando totalmente de tema, estás allá justo en Cusco, en donde el Real Garcilaso va a jugar un partido por Copa Sudamericana y en donde se habla mucho de la posibilidad de que salga el Garcilaso del campeonato nacional debido a irregularidades con la gremiación y también con la asociación. ¿Qué sabes de última mano, Renato, por allá? Ayer conversamos con el representante legal, Osvaldo Terraza, que nos comentó que, bueno, ya estaba viajando a Lima, me imagino que ya debe estar, encontrarse ahí en la capital, y nos dijo que ellos iban a apelar no a través de la Comisión de Justicia de la Asociación, sino a través de la Comisión de Justicia de la Federación. Y mientras esta apelación se resuelva, Garcilaso va a poder jugar con totalidad el campeonato local. Claro. ¿Y cómo es el ambiente para el partido de hoy? Bueno, imagino que la comunicación puede complicarse debido al lugar donde estás, Renato. Bueno, te agradecemos de verdad que la información hasta el momento es precisa, contundente. Somos el primer medio matutino que normalmente tiene la información más precisa. Y te agradecemos, Renato, nuevamente por esta comunicación. Nosotros vamos a hacer una pausa comercial y seguimos con más en los signos de Correo Yusir. Con policiales, siempre la mejor nota roja. Con el deporte, siempre dinámicos. Con el mundo, siempre conectado. Con tu tierra, siempre haciendo patria. Con tu ciudad, siempre cercano. Ojo contigo a diario, siempre. Correo es actualidad. Correo es investigación. Correo es análisis. Correo es política. Correo es el Perú. Correo cambió para ti. Correo es el Perú. Los que intentan cambiar el mundo deben parar de mirar hacia el futuro. Y comienzan a mirar. En Usir, aprendes del intercambio cultural y de nuestra formación emprendedora. Nuestros alumnos son lo mejor del mundo. Una de las mejores universidades del mundo. Uno de los mayores premios a liderazgo global. Y el primer peruano en recibirlo. El Perú y el mundo al alcance de tus dedos. En casa, en el trabajo, en la playa, la realidad política, económica, cultural y deportiva al instante. Los desayunos de Correo y Usir te abren una ventana al mundo. El análisis, la información y las entrevistas a los protagonistas de la noticia. Los desayunos de Correo y Usir. La actualidad con nombre propio. De lunes a viernes a las 8 de la mañana por Usir TV. Usir TV crece contigo y te acerca a la mejor información. Únete a nuestro Facebook y síguenos en Twitter. Conéctate ya. El mundo de los negocios funciona en inglés. Usir presenta su modelo de formación bilingüe. Una metodología que incluye cursos de carrera en inglés y la enseñanza intensiva del idioma. Estudie en Usir y en nuestros programas de doble grado en inglés del Center for Global Education. Convierte en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman emprendedores. Usir.edu.pe Continúa la fecha, bueno, el campeonato local, las leguías. La fecha 2 se desarrolla y con dos partidos. El más interesante será seguramente el Canfronten Universitario de Deportes contra Comerciantes Unidos. La U viene, como vemos, de golear 4-0. Alianza Atlético de Suyana viene recuperado. Viene mucho mejor el cuadro Crema, el cuadro de Roberto Chale. Y choca en Cutervo, ojo, a las 3 y 30 de la tarde ante el conjunto de Comerciantes Unidos. Viene a hacer una buena labor Alexi Gómez, que nos veíamos ahí celebrando con Andy Polo. Pero hay que tener cuidado con Comerciantes Unidos. En el torneo clausura empataron 0-0. De todos modos, Chale decía que era un resultado favorable el hecho de haber empatado en una cancha muy complicada, sintética y en la altura. En una ciudad muy alejada, muy complicada para llegar. Y que, bueno, si es que se saca algún punto, el día de hoy, será tomado, dependiendo cómo sea el partido, claro está, será tomado de buena manera. Muy bien, nosotros cambiamos de tema y pasamos a hablar de Fútbol Más, una organización bastante interesante. Y estamos ya con el fundador de esta campaña que desarrolla aquí ya bastante tiempo. Estamos con Guillermo Rolando Vicente. ¿Cómo estás, Guillermo? Muy buen día. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ya conocemos más o menos de qué se desarrolla Fútbol Más. Para los que no conocen mucho sobre este tema, puedes hablarles abiertamente de este trabajo que se desarrolla en algunos puntos de la capital, haciendo que las masas y la sociedad se incluya de manera integral. Exacto. Mira, Fútbol Más es una institución que se ha enclado bajo el prisma de fútbol para el desarrollo, donde a través de actividades deportivas, los niños, las niñas y también las familias se juntan, se conectan, transmitimos y compartimos muchos valores universales, de modo de aquí hay que reforzar, no es que buscamos a los grandes, grandes talentos deportivos, y ojo, que muchas veces sí aparecen en los distintos barrios en Latinoamérica, pero lo que intentamos es reforzar a las grandes personas que hay en todos los lugares. Se llama Fútbol Más el proyecto, pero se hace todo tipo de deportes, ¿no? Mira, generalmente es a través del fútbol, son en las losas, en las distintas barriadas donde trabajamos, pero son actividades físicas en realidad, y también una serie de programas y talleres que se acompañan, aquí es interesante reforzar, lo trabaja, es un entrenador, un profesor de educación física, quien está cuatro días a la semana en el barrio durante nueve meses, y también hay un coordinador, generalmente un psicólogo o algún profesional del área de las humanidades, quien hace todo el vínculo con el entorno, con el barrio, entendiendo que los hogares juegan un rol muy importante en el desarrollo de los niños y niñas en Latinoamérica. ¿Cómo fue, cómo nació la idea de crear este proyecto, primero en Chile, pues no en tu país? Exacto, mira, partimos allá yo creo por un tema muy circunstancial, siempre lo soñamos desde el inicio como un programa latinoamericano, entendiendo que las realidades de las barreras limeñas, en Santiago, en Buenos Aires, en Río, en Guayaquil, son muy similares, tenemos cosas muy parecidas, donde nosotros observamos que en los lugares más vulnerables, las potencialidades de los niños y niñas son exactamente las mismas que en otros segmentos, y lo que veíamos que a través del fútbol, que es un deporte que nos gusta a muchas personas, y nos sentimos muy apasionados con lo que ocurre, las reglas afortunadamente son fáciles de comprender y nos apasiona, veíamos que generando un programa donde pudiésemos acompañar a la infancia en Latinoamérica, pudiéramos permitir que muchos de estos chicos pudiesen también desarrollar y complementar su educación, que es dada por los colegios, por sus hogares, pero también veíamos que en el entorno, en el barrio, en la calle, también se necesitaba fortalecer fuertemente ese proceso. ¿Cuán complicadas son las familias de muchos chicos que ustedes pueden observar en Perú? Mira, tú sabes que en nuestra querida Latinoamérica las composiciones de los hogares es muy variada, sobre todo en muchos de los barrios más vulnerables, a veces hay ausencia de algunos patrones especiales de padres, en algunos casos de madres, pero siempre, siempre hay algún adulto referente, siempre, algún abuelo, alguna tía, el rol de las madres ni hablar, es precioso como se la juegan por su hijo, y nosotros además acuñamos un concepto que se llama la parentalidad comunitaria, donde los adultos ya no solo tienden a preocuparse de su hijito, de su sobrino o de su nieto, sino también del resto de los niños del barrio. Nosotros entendemos que la construcción también de una sociedad es desde una mirada en colectivo, donde no es solo tu hogar, no es solo tu hijito, sino que es con otros con quienes uno se va desarrollando, y hemos visto muy buenos resultados. ¿Con qué barrios ya han llegado? Acá en Lima estamos trabajando en dos barrios, uno en la zona de Los Olivos y otro en San Juan de Lurigancho. Trabajamos hace casi dos años aquí en el Perú, y trabajamos con 75 barrios en Latinoamérica, con presencia en Haití, en Ecuador, aquí en Perú y también en Chile. Y en Ecuador ya han llegado a la zona afectada por el terremoto. Sí, también, mira, nosotros estábamos hace tres años y medio trabajando en Guayaquil, y todos sabemos que el 16 de abril, lamentablemente, hubo un terremoto muy agresivo en la provincia de Manaví y de Esmeralda, en Ecuador, y actualmente estamos trabajando en la provincia de Manaví. Estamos trabajando en tres lugares con familias desplazadas, donde los hogares se destruyeron y actualmente los niños viven con sus familias en carpas, en condiciones muy difíciles. Y este programa, que lo hemos ido adoptando también a zonas de emergencias, lo que estamos haciendo es acompañar la infancia para que puedan resignificar las dificultades y otra cosa que nosotros trabajamos mucho en Fútbol Más es la resiliencia, ¿cierto? Donde no es esconder algo difícil que te pasó en la vida, sino es aceptarlo, pero de ahí sacar tus aprendizajes para salir mucho más fortalecido para tus próximos eventos. Claro. Mucha gente se preguntará, ¿cómo hacer para que este programa sea solvente, para que pueda desarrollarse? Mira, nosotros trabajamos con empresas que nos apoyan en distintos lugares y también con esquemas de socios-personas. Lo que sí ha sido muy interesante ver en varios lugares, y también lo observamos acá en Perú, que ha ido creciendo en realidad el interés del sector privado también de poder apoyar a muchas de estas instituciones y fundaciones. Entonces, ¿ustedes han sentido que la empresa privada está dispuesta a apoyar ese tipo de proyectos? Porque sabemos que en el Perú no existen muchos de ese tipo de programas. Por eso vemos que es una tendencia incipiente y que se ve muy bien aspectada para el futuro, donde uno ya empieza a observar a muchas personas quienes trabajan en las empresas que dicen, hacer muy bien negocio es correcto y vamos a seguir creciendo, pero también es importante poder relacionarnos bien con la comunidad, sobre todo cuando tienes un entorno cercano, donde en el día a día tienes alguna barriada, donde hay dificultades, que es mejor que el desarrollo sea en conjunto. Y eso la verdad que en Perú lo vemos de una manera muy positiva, como muchas empresas ya empiezan a abrir las puertas a que lleguen iniciativas como FuturMás u otras también. Obviamente aquí no es que uno se los abogue por lo que nos apasiona, entendemos que las lógicas de desarrollo y el aporte hacia las familias es multidimensional, son en muchas variables, y mientras más instituciones, junto con el Estado y los gobiernos locales, nos podamos unir mucho mejor. Claro, ya saben, entonces también, porque acá también hay ONGs, también hay programas para tratar de culturizar mejor a las personas, para desarrollar el deporte y así tratar de desarrollar una sociedad más integrada, así que ya saben, están dispuestos los gobiernos regionales, locales, las empresas privadas a apoyar. Así es, hemos tenido muy buena recepción después de este año y medio, casi dos años, y como te podrás imaginar, más aún que tuvimos una gran visita en San Juan de Lorigancho con la foquita Farfán, que nos fue a acompañar y a quien le gustó mucho también el proyecto. Y creo que todos los actores, cuando empiezan a ver que nos apoyamos entre todos, ¿cierto?, de manera silenciosa, o no tan silenciosa también, pero sobre todo con todo el compromiso y cariño de los barrios, eso es lo que nos mueve a todos. ¿Ustedes van a quedarse en esos barrios durante mucho tiempo más, o piensan dejar por el momento alguno para ir a otros barrios? Mirá, nuestro plan en realidad es trabajar por varios años en los barrios, porque entendemos que para poder generar hábitos y cambios se requiere una permanencia que es bastante larga, pero por otro lado, también desde la mirada como Fútbol Más, nosotros detectamos rápidamente todas las capacidades que hay en un barrio, entonces lo que hacemos es que preparamos a los jóvenes, a los adolescentes quienes viven en los barrios, nosotros les llamamos los líderes barriales, y ellos empiezan a primero apoyar a los profesores, y después muchos de ellos ya dirigen la mayoría de las clases, dando a entender que ellos son grandes referentes a las próximas generaciones de esos mismos barrios. Si tú eres un niño y te das cuenta que alguien que es un poquito mayor que tú dirige una clase, tiene todas las capacidades para sacar adelante a un barrio, a ti también te dan muchas ganas de seguir ese camino. Claro que sí. Así que por eso que trabajamos con la doble mirada permanencia larga, pero dando muchas herramientas a los barrios para que después ellos sigan adelante con el programa. En su proyecto, creo que no hay tarjetas amarillas ni rojas. Exacto, mira, un poco a propósito del que esté teñido de verde aquí en la mesa. Sabes, Renzo, que en el fútbol se ocupa la tarjeta amarilla y roja para penalizar. Está muy bien y es la manera como se aplica el juego. Nosotros en esta fundación creamos hace varios años la tarjeta verde, bajo la lógica que también es uno de los valores que tenemos en Fútbol Más, que es resaltar todo lo positivo. Nosotros vemos que las distintas barriadas latinoamericanas pasan de manera cotidiana. No solo lo que a veces nos muestra la prensa, que sí ocurren cosas difíciles, pero nos damos cuenta que en el día a día hay muchísimo esfuerzo, mucho compañerismo, muchas ganas de salir adelante y eso hay que premiarlo y hay que destacarlo. Como te podrás imaginar, lo que ocupamos en el barrio en el día a día, no sé si se alcanza a ver en la cámara, es una tarjeta del porte más chiquita que es la que ocupan los árbitros, pero esta tarjeta verde con este tamaño en realidad también se hizo muy conocida el año 2015. Un tarjetón. Un tarjetón. Mira Renzo, te lo muestro. Me sacó la tarjeta verde. Te ponemos tarjeta verde aquí también, querido Renzo, por seguir apoyándonos con el programa. Y acá la selección chilena apoyando también. Exacto. Es que esta en realidad es una tarjeta para un partido especial que nosotros la llevamos para la Copa América el año pasado en Santiago como una señal de respeto entre todos los países latinoamericanos. Durante los himnos, las entonaciones de los himnos patrios, pusimos, imagínate, 50.000 tarjetas verdes en cada, o sea, en el fondo, en cada una de las butacas, donde decíamos libremente, uno no puede obligar a que las personas respeten, ¿cierto? Pero sí le puedes dar la oportunidad para simbolizarlo. Y fue muy lindo. Nosotros solo lo pensamos para el partido inaugural con Ecuador y después seguimos en todos los partidos. Y uno, por lo menos en lo personal, donde para nosotros fue lo más simbólico, fue justamente con la selección peruana que fue en la semifinal. ¿Por qué? Porque además de todo el estadio, los jugadores en la cancha también levantaron la tarjeta. Entonces, imagínate, los 21 jugadores, los 11 de la selección chilena, los 11 de la selección peruana, también se respetaron mutuamente. Guillermo, muchas gracias por haber estado aquí. Este proyecto nos gusta mucho. De verdad, mucha suerte. Un placer. Eso, muchas gracias. Que les vaya muy bien. Muy bien. Nosotros cerramos con nada, ¿no? Bueno, nos vamos entonces. Nos despedimos. Hasta mañana. Buenos días. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!